En los espacios de la Red Natura 2000 se cuida de que la actividad humana sea compatible e incluso ayude en la mejora de la biodiversidad. Este paraje de Aiscorriarats es un ejemplo de ello. Para ello el gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya invierten cada año más de 10 millones de euros en estudios, repoblaciones, restauración de riberas, corredores ecológicos y cuidado del hábitat. Pero atención, esta inversión anual de 10 millones se convierten en 230 millones de euros de beneficio en forma de agua limpia, alimentos, madera y turismo cultural y de naturaleza. Es decir, que por cada euro que nos gastamos en proteger los 55 espacios de la Red Europea Natura 2000 generamos 22 euros de beneficio. Invertir en la Red Natura 2000 es rentable para el medio ambiente, para la sociedad y para la economía.